¿Y qué se siente el ritmo? ¡Go! ¡Gracias por ver! Otra vez güey Oh baby Cuanto me has penetrado yo te puedo olvidar Oh baby El tiempo se ha pasado y no me puedo yo curar Oh baby Mi corazón te llora de tristeza y soledad Oh baby, hay algo que me mata y eres tú en realidad Te amo, te amo y lo grito muy fuerte también Te extraño, no puedo vivir sin tus besos seguro Te amo, no puedo pasar ya las noches enteras sin ti Te amo, te amo y extraño tu cuerpo jugando mis brazos Te juro, no puedo pasar mis deseos Te amo, mi alma se muere si tú no regresas a mí Si no regresas a mí Y el saludo va para mi compadre Oscar Paula El hijo del pueblo ¡Vamos, vamos! Charles Juntas Gil Ortega Oh baby, la cama se siente muy fría sin ti Oh baby, veo tus tatatos me haces sobrir Oh baby, responde ese Facebook o seas así Oh baby, la gente se ríe y se burla de mí Te amo, te amo y lo grito muy fuerte también Te extraño, no puedo vivir sin tus besos seguro Te amo, no puedo pasar ya las noches enteras sin ti Te amo, te amo y extraño tu cuerpo jugando mis brazos Te juro, no puedo hacer mis deseos Te amo, mi alma se muere si tú no regresas a mí Oh, te amo Oh, te amo Oh, era frío, oh, eres tú no regresas a mí Oh, te amo, eres tú no regresas a mí Oh, te amo, eres tú no regresas a mí